El ganador de la categoría Ciudades corresponde a Solar2B. Básicamente nuestra plataforma reúne inversionistas interesados en financiar instalaciones solares, como también a usuarios que buscan reducir su cuenta de luz a través de la energía solar y lo que nosotros generamos es llevar la energía solar al alcance de todo en un solo clic de manera digitalizada. Hoy presentamos Podium, una startup de marketing y publicidad no tradicional. Es una plataforma web para poder conectar marcas con personas e actividades que buscan sponsor. Estos ganadores, el premio que se llevan es una incubación de la incubadora Vicente López y una beca en el programa IAE, Naves, servir todo el apoyo necesario para potenciar su producto. Y Dios quiera que ellos sean muy exitosos y que cuando lleguen a ser muy grandes y generen mucho empleo y les vaya muy bien, se acuerden de otros emprendedores y los acompañen y los lleven de la mano.